Soy Ana, la directora del centro y maestra de matemáticas en primaria. Soy José, maestra de audición y lenguaje y jefa de estudios de la colección. Soy Laura, la seño de música y la secretaria de escuelas. Soy Alicia, tutora de infantil 3 años. Soy Chol, la tutora de 4 años. Soy Ángeles, tutora de infantil de 5 años. Soy Gloria y soy la profesora de apoyo de baje de infantil. Soy Pablo, tutor de primero y especialista de francés. Soy Ana, maestra de seguimiento y también profesora de inglés. Yo soy Ana Carrillo, tutora de terceros. Soy Sandra, maestra de cuarto. Soy Jessica, la tutora de quinto de primaria. Soy Juan Sandra, tutora de sexto de primaria. Soy Antonio, profesor de educación física. Yo soy Nerea, la profe de inglés. Soy Memi y soy la maestra de meditación. Soy Nuria, maestra de audición y lenguaje. Soy Antonia, la maestra de pepe. Soy Milagro y soy la AD de cero. Soy Milagro y soy la maestra de maestra. Soy Milagro y soy la maestra de maestra. Soy Milagro y soy la 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 maestra.